Puse rumbo al horizonte y por nada me detuve, ansioso por llegar donde las olas salpican las nubes y brindar en primera fila con el sol resucitado, sentarme en la barandilla y ver qué hay del otro lado. Y cuanto más voy para allá, más lejos queda, cuanto más deprisa voy, más lejos se va. Y cuanto más voy para allá, más lejos queda, cuanto más deprisa voy. Allí nacen las leyendas y se ocultan los secretos y se alcanza a dibujar con las estrellas en el firmamento. Sueño con encaramarme a sus amplios miradores para anunciar si es que vienen, tiempos mejores. Y cuanto más voy para allá, más lejos queda. Cuanto más deprisa voy, más lejos se va. Y cuanto más voy para allá, más lejos queda. Cuanto más más deprisa voy, más lejos se va. El horizonte.